Pues muchas gracias a todas las presentes hoy en la sala de ITSI. Hoy damos comienzo a una colaboración entre el Instituto de Monetarización Vecinal de Espacios Contaminados y el Public Lab, por la que vamos a comenzar a hacer encuentros mensuales de gente que, bien sea que está luchando por la defensa de los territorios, que está desarrollando herramientas accesibles, baratas para esta defensa de los territorios, y una serie de talleres también para acercar este tipo de herramientas a las comunidades afectadas. Tenemos un grupito muy chulo hoy aquí, que básicamente está dividido entre los dos lados del Atlántico, lo cual nos llena de alegría, la verdad, porque era un poco la idea con estas charlas. Así que si os parece, podemos hacer una pequeñita presentación cada uno. A continuación presentaremos un poco lo que es el Public Lab también, para quien no lo sabe y esté viendo a través del canal de YouTube, o bien lo esté viendo en diferido. Y al final cada una de nosotros presentará un poquito los proyectos que está trabajando. Y bueno, ya en el previo, en el backstage, ya hemos visto que hay sinergias a crear y estamos muy contentas. Si os parece, empiezo yo. Mi nombre es Xose Quiroga, yo pertenezco al Instituto para la Autorización Vecinal de Espacios Contaminados, una organización que nos dedicamos a la formación y acompañamiento de comunidades afectadas por procesos de contaminación y al desarrollo de herramientas accesibles, fáciles de utilizar, para que cualquiera pueda comenzar una pequeña investigación que genera una duda razonable sobre que algo está ocurriendo allí y las autoridades competentes o más población se sume a estas investigaciones y a estas reivindicaciones. Y bueno, estoy muy contento de que estéis todos aquí y si os parece, pues doy la palabra a Igna, que es el que tengo a continuación de mi conito aquí en el Jitsi, y luego tu Igna se lo das ahora. Bueno, un poco como les contaba recién, soy el único Igna, ¿no? Sí, el único. Ah, está, está, bien. Hace tiempo estoy trabajando en este partido con el que Dani empezamos a armar el sitio web y sus hijos y de ahí empezó como un aprendizaje en lo que es esta forma, digamos, de elaborar sitios web en servidores gratuitos y de forma que son bastante rápidos. Así que bueno, ahí en el marco de eso estoy en una inscripción del grupo de investigación donde dice la tesis que es para generar divulgación científica de las publicaciones y de los papers que se generan en el grupo que investiga todo el tema del efecto a la salud de los pleicidas. Entonces, lo que muchas veces pasa es que los papers, los trabajos, la información queda en círculos o en circuitos, digamos, que son de difícil acceso. Entonces, en este marco empezamos con algunas herramientas de software libre, hacer presentaciones online o presentaciones web para generar, digamos, material de divulgación científica, alojarlas en algún sitio web de forma que sean como atractivas y recientemente un proyecto que es de separación de residuos. O sea, está relacionado, digamos, residuos sólidos urbanos y compostaje para lo orgánico y también ir sistematizando esa información y compararla con los servicios públicos que brindan la ciudad y los costos ambientales que eso tiene, digamos, tirar toda la basura en un relleno sanitario, prenderla a fuego. Así que bueno, más o menos de eso sería lo que tengo para contar. Muchas gracias, Gina. Bueno, yo soy Cristina Arnulfi, vengo de la Universidad Nacional de Córdoba, donde, bueno, yo estudié física, soy doctora en física, pero luego de hacer mi trabajo de postdoctorado en el País Vasco, me di cuenta que toda mi investigación iba a parar a beneficiar a las multinacionales farmacéuticas y ya entré en conflicto porque al volver a mi país ya me daba cuenta que esas investigaciones no le servían a nuestra gente, sino que le servían a las multinacionales y entonces me empecé a vincular con las asambleas socioambientales. Empezamos luchando contra la mega minería en Córdoba, tuvimos éxito y ahí ya, digamos, empezó a reafirmar en nosotros, digo, en las asambleas, la idea de que se puede trabajar desde las asambleas, con el método que se trabaja en las asambleas socioambientales, se consiguen realmente éxitos, logros, y se puede avanzar muchísimo trabajando desde el horizontal y desde la inteligencia colectiva. Pero bueno, yo estaba trabajando en la universidad y ahí me pedí un lugar de trabajo en el Instituto de Tecnologías, perdón, en el Instituto Superior de Estudios Ambientales que no tiene buena referencia. El ICEA es mala palabra para las asambleas en este momento porque es un instituto de la universidad pero asesor de los grupos extractivistas, en definitiva. Bueno, la cuestión es que mientras me tocó a mí estar ahí, generé un proyecto de investigación que fue un observatorio ambiental y epidemiológico de poblaciones expuestas a agroquímicos que recibió un subsidio muy grande en su momento, pero el momento era coincidente con la instalación de Monsanto la pretendida instalación de Monsanto en Córdoba y lo cual era realmente un conflicto de intereses muy grande por eso me desvinculé de ese proyecto que era mi propio proyecto y lo dejé en manos de alguien totalmente inútil sin militancia para llevar adelante este estudio pero me fui con mi militancia a trabajar desde el llano y desde el llano rearmamos el observatorio con este grupo maravilloso de compañeros que formamos el Instituto de Tecnología Socioambiental. Desde ese instituto nuestras principales herramientas son los estudios epidemiológicos desde la filosofía o desde el paradigma de la epidemiología comunitaria o de la epidemiología de los modos de vida o epidemiología crítica. De manera que es una herramienta de lucha porque a la vez que hacemos un diagnóstico de la situación socioambiental y de salud de una comunidad nos vamos vinculando con los vecinos vamos haciendo un rotar la palabra y los vecinos se van vinculando entre ellos y se van generando un ambiente de resistencia en la propia comunidad que eventualmente logra alejar las fumigaciones de su entorno y logra concientizar en esta lucha porque de nada vale que un puñado de personas estemos conscientes a la conciencia hay que expandirla para que, bueno, porque ya sabemos tenemos que gritar y tenemos que protestar y tenemos que ser muchos en esta lucha para lograr que cambie este modelo de envenenarnos de cultivar envenenando y la convicción que tenemos es que justamente la conciencia, moviendo la conciencia se logran cosas como por ejemplo la caída de Monsanto a Monsanto la no solamente que no la dejamos instalar en Córdoba sino que le decretamos su muerte y efectivamente Monsanto murió entonces la fuerza que nosotros tenemos es la convicción de que entre todos se pueden hacer las cosas pero bueno, yo concretamente lo que estoy trabajando ahora en esta herramienta epidemiológica que estamos muy entusiasmados para que sea una herramienta de diagnóstico hoy yo me estoy excediendo bueno, le cuento más tarde ningún problema después sigo perdón, perdón me entusiasme, perdón eso es lo que nos gusta también el entusiasmo tenemos, vamos a ver si sigues tú Pablo venga, muy bien bien pues nada justo al hilo de esto de la epidemiología quizá puedo contar brevemente que estoy ahora en un proyecto que se llama COVID-19 Data de recopilar datos en España por provincias porque el Estado no está recopilándolos o no nos está ofreciendo las diferentes comunidades los ofrecen y entonces pues es un grupo así que nos hemos encontrado por Twitter y estamos recopilando esos datos y ofreciéndolos en un repositorio público y bueno que viene a ser pues lo que llamamos abrir datos abiertos datos que ofrecen cada comunidad pues nosotros los los publicamos y de dónde vengo de dónde viene todo esto pues nada yo vengo de del mundo de pues de conocido a Public Lab cuando estaba viviendo en Boston cuando estaba empezando y aprendí ahí las primeras fotos con globos y con cometas Ignacio ¿Oigo por ahí algo? Arturo ¿Estás diciendo algo? Bueno continúo y si eso luego le damos pie nada entonces yo venía por un lado junté esa monitorización Sí ¿Es Arturo? Arturo Bueno continúo Yo por un lado estoy en la asociación Basurama que trabajamos analizando analizando temas de basura y de monitorización de residuos y de vertederos y entonces conocer las herramientas de Public Lab que luego contarás Sose de poder documentar desde el aire ese tipo de lugares como como incineradoras pues era muy interesante entonces junté esa esa idea de analizar la basura y con la monitorización desde el aire y por eso me interesó las prácticas de Public Lab y bueno pues justo para esta charla nos dijo y entonces a ver a ver la idea de hacer lo que se llama o ciencia ciudadana o ciencia colaborativa colaborando pues con diferentes asociaciones y poniendo herramientas y datos a disposición de cualquiera luego hablaremos y eso más pues muchas gracias Pablo por tu presentación y por estar aquí hoy ¿sigues tú Daniel si te parece? bueno buenas tardes agradecerles la oportunidad y muy gustoso de estar en esta juntada de conocerla a Cristina que sabía que es un referente en estos temas pero nunca había tenido la oportunidad de verla y bueno y ustedes también yo sé que bueno desde hace rato que nos estamos escribiendo y nos había dado la oportunidad de conocernos estuvimos ahí cerquita cuando estuviste por acá yo estoy viviendo ahora en Las Higueras que es un pueblo espera un momento Daniel ¿puedes hablar Daniel? ¿sí? sí es chicas ¿puedes activar la cámara mientras no que no hable porque hay problemas de audio? si no puedes activar la cámara que irá mejor temporalmente ok no sé si me escucho sí te dimos ¿continúas tú Daniel? bueno les contaba que estoy viviendo en un pueblo chiquito en el sur de la provincia de Córdoba que se llama Las Higueras soy compañero de Ignacio Igna vive en Río Cuarto que es la ciudad grande que que más o menos centra la actividad comercial por esta zona yo provengo del área del ambiente de software libre desde hace un montón de tiempo que vengo militando en software libre desde hace tres años que junto con Ignacio y un grupo de compañeras venimos organizando el FLISOL local y eso lo estamos impulsando nosotros con un montón de actividades de software libre junto con Igna también venimos organizando una serie de charlas de eventos referente a la privacidad de la información y todas estas cuestiones hemos traído a varios referentes del país a poder a dar charlas también hemos traído a antropólogos a dar una charla de monedas sociales entonces también estamos tratando de impulsar ese tema Ignacio en el grupo de Ignacio hay un grupo grande de economía social y solidaria entonces bueno hemos estado tratando de darle este empuje a las monedas sociales por ahí y potenciar el trueque y todas estas cuestiones bueno también estoy vinculado en colaboración con el doctor Daniel Forzetti que es un doctor de la Universidad Nacional de Río Cuarto profesor de ingeniería y colaboro con él en el armado de de infraestructura TICS para monitorear es decir que poder almacenar bases de datos poder almacenar series de tiempo entonces tenemos ahí una base de datos que es orientada a series de tiempo también tenemos herramientas para visualizar y analizar la información todo eso va libre todo es abierto todo es libre también vengo trabajando desde hace un tiempo en redes comunitarias estoy vinculado particularmente con escuelas de los barrios de la Fuera de Río Cuarto y algunas escuelas rurales de la región entonces estamos trabajando ahí con docentes para tratar de lograr conexión a internet también hemos hecho algo en algunas herramientas de georeferenciación que la estamos usando con Ignacio en proyectos del grupo mostrando características de cada lugar entonces la idea es que de una manera muy ágil y sencilla se pueda relevar información georeferenciada y poder mostrarla en la web eso viene acompañado del uso de herramientas que generan web estáticas en sitios que tienen poco consumo que en las web andan rápida y también hemos tratado no los logramos implementar pero y ese fue el primer contacto que tuve con Josette de trabajar dándole soporte a un proyecto local que intentaba generar sensores de material particulado y eso más o menos un resumen que tenía preparado de puntos para contarles que tal chicas ¿me veis bien? ok pues yo soy Arturo trabajo con consos en el INVEC en el Instituto de Monetarización Vecinal de Espacios Contaminados y bueno más o menos yo creo que todas ya sabéis un poco que nos conocéis un poco nosotras trabajamos alrededor de la autodefensa medioambiental activa nuestra idea es ayudar a comunidades que están sufriendo procesos de contaminación medioambiental a poder articular o poder iniciar de forma independiente una articulación judicial y con esto pues poder empujar la lucha comunitaria para detener el proceso para detener los procesos de contaminación integrando pues todas las complejidades pues que la autodefensa medioambiental suele llevar respecto pues a la preparación de las investigaciones y la preparación de informes forenses ciudadanos que puedan ser que puedan ser actibles y que puedan sobre todo abrir la puerta para acceder al sistema judicial y bueno pues el planteamiento de posibilidades de estrategias para la regeneración o para el mantenimiento del equilibrio económico entre los puestos de trabajo que suele generar la industria contaminante en la comunidad y el impacto económico que tiene la contaminación dentro de la comunidad nosotros empezamos todo esto alrededor de toda esta experiencia investigativa alrededor de una experiencia en un macrovertedero que hay en Norihuela en el sur de España que estaba vinculado a varias pues a varios procesos de a varias causas judiciales relacionadas con corrupción pública y con corrupción medioambiental bastante importante dentro de la política española y bueno pues en función de experiencia y en función de la experiencia de las comunidades y de las asambleas que en un momento dado intentaron plantar cara a esta industria pues bueno contamos el INVEC con la idea de seguir trabajando en empujar una idea de una ciencia ciudadana útil y una ciencia ciudadana con una conciencia de clase y con una idea politizada importante respecto a la corrupción y al papel del hombre blanco y de las sociedades europeas y estadounidenses respecto al resto del mundo y bueno pues no me lío así tampoco mucho más y así seguimos para adelante Muchas gracias Arturo voy a tratar de compartir pantalla veamos cómo funciona y si por una cuestión también política y porque creemos que si estamos trabajando en software libre desarrollando herramientas libres pues sería interesante utilizar esta herramienta y no tener que tirar de las privativas que todos conocemos y que están tan de moda ahora sobre todo con el tema de la pandemia pero bueno a veces pues funcionan mejor funcionan peor los servidores están más saturados pero bueno hoy parece que se está comportando bastante bien también deciros después que conectéis la cámara cada una si queréis y así nos quedará más bonita la grabación nada quería quería hacer una pequeñita introducción que es el public lab dado que es la primera la primera sesión abierta a ver si se puede comprobar que es en ambos lados sí parece que sí dado que es la primera hora abierta open hour en lengua castellana pues hacer una pequeña introducción a public lab para las que vean este vídeo posteriormente y también para las que estáis aquí que igual pues no la conozcáis tanto nosotros llegamos a public lab con esta investigación que decía Arturo pues para utilizar imágenes aéreas de un lugar pues con unas condiciones climáticas de viento que no permitían pues el uso de drones y además pues de no disponer de la capacitación técnica y del dinero igual para tener un dron en condiciones y las horas de vuelo necesarias y utilizamos fotografía aérea con globos y cometas public lab es una comunidad que se articula a través de la página public lab punto rg es una página en la que cualquiera puede crearse un perfil de usuaria y comenzar a publicar pues bien sea las investigaciones que está haciendo bien sea los prototipos que está desarrollando el nombre completo es public lab open technology and science es decir un laboratorio público para la tecnología abierta para la ciencia y la tecnología abiertas y fundamentalmente lo que a nosotros más nos atrajo fue el hecho de que la comunidad es una comunidad realmente activa la que la página web que podéis visitar en public lab punto rg tiene un nivel de actividad importantísimo cualquier cosa y rápidamente alguien te hace algún comentario para mejorar el prototipo para proponer pues vectores de investigación y básicamente digamos que la quería solo tratar un poco así la estructura de la web hacer una introducción para quien no lo conoce y lo vea a través de este vídeo pues sepa un poco dónde ir es una comunidad que además está respaldada por una organización sin ánimo de lucro en la que hay unas personas que trabajan y que se encargan de dinamizar toda la actividad de la web se encargan de poner en contacto con comunidades con desarrolladoras de tecnologías de facilitar básicamente las interacciones entre la comunidad propiamente dicha de Public Lab agradecemos nuevamente esta nueva andadura que hemos comentado porque estamos muy ilusionadas y fundamentalmente las tres las dos digamos principales páginas que yo recomendaría a alguien que conoce el Public Lab serían la de notas de investigación que en un momento está toda la página en inglés pero estas horas abiertas que comenzamos hoy son parte de un esfuerzo entre INVEC y Public Lab para que haya mayor publicación para que haya mayor interacción en lengua castellana dado que estamos encontrando ciertas dificultades en que las personas que acompañamos como INVEC en los procesos de formación y acompañamiento utilicen el Public Lab para publicar sus descripciones o para recabar información sobre herramientas otras investigaciones como han ido a otras investigaciones en otros lugares y entonces nos interesa generar una cantidad de personas que se interesen por el laboratorio y comiencen a publicar y comprobando todo comiencen a publicar también en lengua castellana la principal la principal página digamos que sería como un blog colectivo para que nos entendamos es la página publiclab.rg barra research podéis verla en la parte de la web y este es el lugar cuando te creas una cuenta que es gratuita y que insigna podéis crearosla es donde vienen publicadas las cosas que se van publicando nosotros la última publicación que hemos hecho es la de la hora abierta de autodefensa medioambiental y aquí tenéis la publicación cualquiera puede entrar comentar hacer aclaraciones y aquí lo que viene publicado son notas de investigación que pueden ser investigaciones sobre una cuestión de la mitad concreta o investigaciones en el desarrollo de herramientas prototipos y demás eventos que se publican como es el que hemos publicado de la hora abierta y preguntas es decir hay mucha gente que entra y hace una pregunta sobre lo que sea pues que sabéis de como decía como decía Daniel de contaminación por microparticulado y ahí se empiezan a ver respuestas y interacciones es muy interesante tratar ahora mismo en inglés pero esto va a cambiar la otra página que hay dentro de la web es la de métodos que la voy a ver aquí en el lateral es un repositorio de métodos técnicas de investigación aquí para analizar los componentes quínicos que hay en el aire como escribir una pequeña nota de investigación como recoger el aire bueno lo que hace es en toda la documentación que se va publicando en las notas del área que hemos visto hace apenas un minuto se van acumulando acá de tal manera que todo lo que tiene que hace referencia a este es creo que en todos los más en total sí como mucho para hacer para hacer y les quedé sufriendo con un pequeño chico Sose te escuchamos muy Sose te escuchamos perdóname dime dime te escuchamos te escuchamos muy mal te escuchamos ¿me escucháis mejor? ¿me escucháis mejor ahora? bueno que sí pero voy a compartir pantalla para que desechamos un segundito porque ahora la he liado bueno creo que en realidad no es necesario que comparta la pantalla tampoco bueno sí es necesario listo bueno ahí estamos ¿veis mi pantalla? ¿siguién? sí 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 se ve sí sí se ve bien se ve bien se ve bien pero ok ahí a su ¿dónde? genial donde iba es que si puedes me quedará tu micrófono Arturo igualmente para mientras no hables porque te estoy escuchando hacer cosas por ahí pero bueno en esta página como iba diciendo concretamente esta pues está todo lo que se va publicando sobre el Coqui la página web tiene un sistema de tags y de supertags que hacen que cuando tú publicas algo como una nota de investigación si utilizas el tag específico para que el venga publicado y toda la información viene acumulada en esta página ¿de acuerdo? de tal manera que la información no se queda perdida en un blog interminable de publicaciones constantes todos los días ¿no? lo mismo para el resto de métodos encuentro mapping a ver no sé si está muy abajo pero bueno os invito a que visitéis la página de publiclab publiclab.rg barra methods puedes acceder también a través de tools methods y ahí tenéis pues todo lo que son las herramientas y las publicaciones que hacen que tienen que ver con esta aquí lo tenemos a leer photography que tienen que ver con con esta temática en concreto ¿de acuerdo? además la página que puede parecer una página sencilla la página es una página muy compleja en lo que es la parte de atrás digamos en un esfuerzo de codificación de una comunidad que se dedica a programar para que esta página sea más versátil que toda la información quede centralizada que se pueda encontrar fácilmente y desde aquí agradezco a la comunidad el esfuerzo para mantener este monstruo en cierta manera además publiclab ha desarrollado una serie de herramientas que las voy a ver aquí en el lateral a ver si no se me cae todo igual ha tenido que falla un poco mientras las cargas ¿de acuerdo? que se desarrolla prácticamente de antigüedad es la fotografía aérea con unos motas como decía al principio en relación a nuestra investigación en Orihuela en el basural la fotografía aérea pues requiere con globos y con cometas y sobre todo la fotografía aérea con cometas barriletes allí en Argentina requiere un equipo muy poco costoso porque una buena cometa con muy buena construcción pues está entre los 50 y los 100 dólares una cámara clon de GoPro pues está entre los 20 y los 70 dólares y con esto prácticamente ya podríamos estar mapeando una zona una zona contaminada una zona contaminante de manera regular es decir el problema muchas veces es el problema una de las cosas que ocurre es que hay muchas imágenes satelitares tenemos el Google Maps tenemos un montón de herramientas a las que acceder a través de las cuales acceder a imágenes aéreas de las zonas que queremos investigar pero estas imágenes se actualizan pues cada cierto tiempo una vez al año cada X meses y los procesos de contaminación muchas veces pues a veces son muy lentos y a veces son muy rápidos y lo que interesa es tener imágenes obtener imágenes regularmente de esos espacios entonces entre lo poco costoso del equipo y la curva de aprendizaje nada que ver con la de un dron que requiere como si fuera prácticamente un avión muchas horas de vuelo requiere un equipo costoso requiere poder poder arreglarlo en el caso de que haya un incidente que tengas un choque tendrás que tener los recambios o si no tendrás que esperar a comprar esos recambios que lleguen esos recambios y saber ponerlos ¿de acuerdo? hay que tener unos conocimientos de electrónica pues importantes y tener un equipo de para para arreglar cualquier cualquier tipo de incidencia pues importante también entonces desde Public Lab se ha desarrollado esta herramienta que me parece increíble que se llama Magneter y que lo que hace es facilitar vamos a ver si consigo a ver aquí una cualquiera de por acá aquí tenemos abajo unas imágenes pero bueno lo que facilita la subida la idea es generar un mapa comunitario de imágenes aéreas de media y alta altura facilidad facilidad aquí la compañía facilitando digamos el Magneter significaría en inglés knitting es creciendo creciendo ¿no? knitting sería pues la tejedora de imágenes general en 20 eeeh y las colocas la ciudad y también que tú te permite variarlas a pesar de que se me estaba viendo la mano bueno es decir tú puedes sobre un mapa ya de imagen satelital colocas tus imágenes y es muy fácil inclinarlas estirarlas para hacerlas coincidir porque muchas veces la imagen aérea con cometas o con globos no es tan estable como la serie a la de un drone por ejemplo ¿no? que tiene unos estabilizadores mecánicos que vuelan a la misma altura todo el rato le puedes indicar la fotografía aérea con cometas y globos pues depende del viento depende de las condiciones atmosféricas más si cabe que el drone pero pero bueno es muy 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 decir este tipo de fotografía con cometas y globos volvemos a abrir un par de ellas aquí a ver si se va rápido ya tenemos un mapita para que veamos un poco las imágenes que han tenido la compañera lo que quiero decir con esto es que en magnite.org las imágenes puedes venir publicarlas y después descargar estas imágenes ya pegadas y ya orientadas como imágenes para cualquier tipo de uso otra herramienta que se desarrolla en Public Lab es la fotografía espectral la fotografía NDVI es una fotografía que permite a grosso modo y para no liarnos mucho comprobar el estado de salud de las masas forestales lo que es lo que hace esta herramienta es procesar imágenes obtenidas con cámaras infrarrojas o cerca del infrarrojo utilizando un filtro rojo y después procesadas nos da este tipo de imagen micromática que podéis ver en pantalla y que nos enseñaría digamos podríamos ver a través de ella la calidad de la como están haciendo la fotosíntesis esas masas forestales muchas veces siempre pongo el ejemplo del fracking la degradación de una masa forestal es algo que lleva un tiempo prolongado y que no es sencillo de observar pero sí que se puede ver de esta manera cuando en los terrenos en los que se hace fracking se perfora una balsa o sea una burbuja el gas puede salir por otro lado es decir al haber una pérdida de presión debajo de la tierra la tierra puede bajar en alguna zona salir gas por allí y estar ahogando la masa forestal con este tipo de fotografía aérea con globos y cometas combinada con una cámara de este tipo se puede detectar indicativamente es decir no es una cosa de prueba científica irrefutable pero sí indicativamente si en esa zona está haciendo peor la fotosíntesis las plantas pues ir allí a ver qué pasa y pues ver si hay gas o el problema que sea y por último ya no me he ido mucho más y aquí ya casi voy a ir acabando digamos está el espectral workbench que es una herramienta para hacer espectrometría básica y muy sencilla espectrometría por fluorescencia y que ocurre lo mismo a través de una serie de construyendo un espectrómetro de manera muy sencilla reciclando un trozo de un antiguo compact disc y haciendo una cavidad pues se puede obtener este tipo de imágenes que es por otro lado las que utiliza la NASA para decirnos que Plutón es Plutón o que bueno no Plutón pero bueno en estrellas y planetas más lejanos no tenemos imágenes como las conocemos hoy o no tenemos fotografías sino que lo que tenemos son imágenes espectrométricas y a partir de ahí se analiza la composición de ese planeta o de esa estrella digamos entonces ya para acabar decir que bueno en el Public Lab hay varias maneras de participar se pueden participar pues creándose una cuenta y publicando bien sea las investigaciones sobre el terreno que se están realizando bien sea los prototipos que estamos realizando y tenéis dudas que os estancáis pues podéis subir ahí vuestro prototipo y hacer preguntas y la comunidad es una comunidad que da una acogida muy cariñosa a las nuevas llegadas y hay mucha mucha interacción y se facilita mucho pues eso que los prototipos van a salir adelante y el trabajo de Cataluña voy a dejar un partir de pantalla aquí ahora de nuevo lo vais a ver se está yendo la luz aquí en Cataluña una manera sería esta sería simplemente crearse una cuenta y empezar a publicar publicar notas de investigación para obtener el feedback la devolución y mejorar nuestros trabajos contribuir a las mejoras de otras personas porque muchas veces igual nosotros no estamos desarrollando ninguna investigación ningún prototipo pero otras personas sí pues podemos apoyar estas investigaciones con nuestro conocimiento y una cosa que sí tengo que remarcar es si os metéis a public lab si comenzáis a publicar es interesante que utilicéis un tag que es el lang dos puntos es esto todo lo pondremos también en el vídeo para las que lo estáis viendo ahora las que lo veáis después para ir centralizando toda la información que está en español y poder distribuir esta página para el resto de la comunidad y hasta aquí un poco la introducción de lo que sería el public lab no sé si tú Pablo que estás un poco más vinculado a has estado y estás y eres organizadora de public lab quieres aportar algo más que se me haya escapado y si no pues me gustaría nos gustaría que compartierais un poquito más pues el trabajo que estáis realizando cada una también para darle visibilidad porque aquí alguna interacción yo ya he visto que se está perfilando en el previo de la charla y yo me voy callando ya no sé quién quiere empezar no sé si seguís con el tal si estoy hablando no es verdad nadie se queda te oímos te oímos eso sé pues no yo creo que es importante a ver si Arturo decías Arturo bueno que sí también quería decir que bueno ahora que muchas que si os animéis a comentar que una de las bueno una de las razones por la que hemos realizado la hora abierta también es para que funcione como un espacio bueno como un espacio de encuentro y de acompañamiento sin más objetivo que como un espacio de encuentro y de acompañamiento entre entre personas que estamos interesadas en desarrollar especial ciudadana útil orientada orientada pues bueno orientada a la mejora de nuestras comunidades entonces bueno eso que si queréis comentarnos desde pues desde Argentina como estaba haciendo antes Daniel pues especificarnos un poco más que que estáis haciendo en en la comunidad sería súper interesante Igna querés comentar lo de ecos vecinos por favor bueno dale se puede puedo compartir la pantalla ¿no? probamos siempre sí sí claro sí ah tengo que activar esto y ¿cómo hago para compartir la pantalla? ya ahí está en el vértice inferior izquierdo ah ahí está sí ahí está bueno lo que lo que hablamos con el lo que mencionaba Dani esto de covecinos sería sería este río cuarto la ciudad donde vivo yo las higueras es donde vive Dani y esto es un barrio banda norte un barrio grande de la ciudad y empezamos referenciando las las personas que participan de esto que nosotros a quienes se interesaban a quienes se interesaban dividimos banda norte en tres zonas les entregamos bolsas de separación de residuos y articulamos con una cooperativa de recuperadores urbanos que queda bien hacia el oeste de la ciudad que es la cooperativa todo sirve entonces nosotros de alguna forma facilitamos digamos que las personas comiencen a separar los residuos en tres bolsas de distintos colores y armamos un recorrido y cada 15 días empezamos ahora cada 3 semanas se los llevamos ya con una clasificación a la cooperativa de recuperadores urbanos ahí ellos hacen como una clasificación un poco más fina de los distintos tipos de plástico los distintos tipos de de vidrio el aluminio y lo venden a a las digamos a las plantas que generalmente acá no se procesa digamos se manda a otro lado salvo una parte de los plásticos así que bueno eso y esto es lo que estamos y a su vez instamos o les proponemos que hagan con los plásticos más blandos los eco ladrillos o eco botellas y y que más básicamente bueno es eso y tenemos como que cada uno todavía esto no lo hemos lanzado digamos está como lo estábamos terminando de armar y por otro lado analizar la situación de los recuperadores urbanos como actores digamos dentro de la de lo que es la matriz del reciclado y la separación de residuos porque lo que vemos como que son digamos grandes recicladores y a la vez muy desvalorizados y como en una situación digamos como de mucha precarización lo que estábamos viendo para comentar digamos y para digamos dimensionar que con lo que se junta cada tres semanas lo que juntan por ejemplo 38 familias o personas le da digamos al recuperador la venta de eso le da 700 casi 800 pesos y como que no es nada es el valor de una botella digamos de una bebida de calidad media o de no sé de una bebida blanca eso vale lo que se juntó lo que se juntaron 38 familias o personas durante tres semanas como que es más caro por ahí capaz el gasto energético o sea o dos horas de trabajo o tres de dos personas y el combustible que lo que el recuperador vende entonces por un lado es para visualizar esa precarización que hay porque el valor del kilo por ejemplo el vidrio es de un peso del kilo entonces cuántas botellas tendría que juntar un recuperador para poder que eso sea rentable entonces en un punto la idea de esto es como más compleja y es problematizar la la matriz digamos de la gestión de separación de no separación de residuos digamos y las irregularidades de la de la empresa que es la que brinda el servicio y del costo que tiene para la municipalidad ese servicio que hoy asciende a dos millones de pesos por día que le sale a Río Cuarto su sistema digamos de de recolección y tratamiento de residuos que todo va a un enterramiento y se y se entierra ¿no? entonces como que bueno un poco la idea era hacer una prueba piloto y comparar y y poner en discusión el rol de los recuperadores y la precarización que tienen expuestos a un montón de digamos de de situaciones revolviendo la basura y lo que y la poca y a su vez lo poco que después le pagan por recuperar esos materiales que se evitan que se entierran ¿no? así que bueno un poco en eso estamos nosotros como que somos un partido chico con dos bancas de 19 en lo que sería el poder legislativo entonces tratamos de hacer como propuestas superadoras como como oposición y y nosotros optamos o digamos tratamos de difundir una mirada con una gestión integral de la de la higiene urbana la separación en origen de los residuos porque en este momento obviamente no podemos directamente reemplazar a la a la empresa ni nosotros estamos haciendo como una una pequeña prueba piloto es una camioneta con un trailer no sé si tengo alguna foto acá para mostrarles tres recorridos que nos armamos y bueno y así lo vamos lo vamos sosteniendo así que bueno eso era como como el este proyecto que lo lo que tenía para compartir y lo otro en relación a la a la adscripción que estaba haciendo es un es un sitio web contaminantes ambientales y recursos educativos abiertos sobre contaminantes químicos ambientales y su efecto a la salud que es lo que produce el grupo de genética y mutagénesis ambiental de la universidad donde estoy y como empezar a a dar a conocer estos estos entonces eh información del grupo y donde están ah las presentaciones online donde están todos los los papers digamos las las publicaciones de alguna forma eh con la introducción los objetivos algunos resultados y la posibilidad que uno eh la descargue eh algún también material algunos avances judiciales algunas eh repercusiones mediáticas que ha habido sobre eh sobre digamos estas investigaciones que están como de alguna forma para para dar a conocer lo que eh lo que se hace que no que por ahí como que queda en una en una publicación y pasa y por otro lado una presentación ya un poco más compleja de la clasificación de los agrotóxicos y y su impacto a la salud ya probando como otro estilo de presentación un poco más dinámica un poco más eh no sé más eh como puedo decir más atractiva visualmente con algunos colorcitos algunas cosas que 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 le fui agregando que he ido aprendiendo así que eh y la idea de esto era empezar a presentarlo en los pueblos en los pueblos rurales ir y generar esta estas intercambios esta presentación que bueno con todo esto de la pandemia eh no 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 he podido salir todavía está lista hice un video de YouTube tipo de screencasting y está está ahí digamos a disposición pero bueno no no hemos podido salir a los a los pueblos rurales a presentarlos que era eh que era la idea que interesante que interesante Igna la verdad eh estando Pablo aquí de Basurama también se está dando así un intercambio en el chat que bueno estaría bueno que ahora si podéis así eh las que estáis ahí intercambiando eh sería muy chulo ah ahí veo ahí veo el chat seguro seguro alguna cosita más se me está olvidando pero bueno por ahí para darle lugar digamos a que a que hable y continúe alguna otra persona antes de que continúe yo creo que esto estaría hermoso publicado en el public lab eh ya te mandaré así porque no es profundizado pero hay páginas de investigación poder centralizar un poco todo el trabajo y sería hermoso tenerlo tenerlo por ahí también pero en este esfuerzo que dices de que no se quede pues en cada una de nuestras cositas en nuestros repositorios y hay que llegar allí ¿no? el public labial al final pues tiene una llegada bastante grande y interesante esto si quieres continuar tú Pablo yo quería por un lado bueno que es muy interesante el proyecto y que nada saber si estáis colaborando con con FACIR con la federación de asociaciones de cartoneros y recicladores de Argentina supongo que sí ¿no? supongo que la asociación la cooperativa todo sirve está integrada o la verdad no sé si la cooperativa todo sirve está integrada yo no no conocía la esta federación argentina de cartoneros y recicladores pero es algo que lo 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 puedo consultar como que hay distintas hay distintas organizaciones dentro de Río Cuarto como que hay algunos como como esto cooperativizados otros que están como sueltos son independientes el municipio ha creado como un registro único de recuperadores urbanos pero no todavía no funciona o sea como que está medio ahí en un gris digamos no hay como una buena organización está todo bastante disperso en cuanto a los recuperadores vale bueno no sé si queréis cualquier contacto ahí yo digo porque trabajo con ellos colaboro entonces pues bueno si supongo que ya sabrás más estando allí pues ya ya conozco pero bueno si te interesa yo puedo facilitar la conexión sí sí o sea lo que se busca y lo que buscan desde la cooperativa desde la cooperativa esta es poder generar las condiciones de infraestructura de para que para darle valor agregado a los productos que se pueden procesar acá e incluirlos en el sistema digamos como laboral y productivo a los recuperadores que dignificar un poco su trabajo en definitiva no que no que no se quede a que tengan que estar revolviendo basuro que uno le esté facilitando los residuos clasificados para que los vendan sino que de alguna forma se pueden incorporar a un a algún circuito laboral un poco más como digno en algún punto ¿no? Me preguntan preguntan de la 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 YouTube en primer lugar dicen muy bueno lo de covecinos y preguntan ¿qué postura tiene el municipio sobre este tema? ¿si ha habido algún tipo de diálogo con el municipio o no? ¿qué nos puedes contar de esto? Y ahí si le a ver si puedo compartir de vuelta la pantalla lo que lo que ha hecho lo que ha hecho el municipio básicamente es renovar el contrato de esta empresa que es bastante cuestionada han incorporado lo que llaman así puntos verdes pero que son ponen en toda la ciudad 50 digamos como contenedores metálicos pero que son muy chicos que prácticamente no sirven porque tienen como una llave que le dan a un recuperador para que lo busque pero por el tamaño que tienen y la gran demanda digamos que hay de gente que ya no quiere tirar la basura toda junta y empiezan a llevarlo se llenan entonces problema para los vecinos que están ahí que al frente del punto verde que se les llene basura y el recuperador o sea viendo los costos o sea lo que se le paga en relación a por la venta de eso capaz que tiene más gasto en ir hasta ese punto verde y juntar eso en el carro a lo que después lo va a vender entonces como que no termina siendo sustentable y entonces funciona paralelamente la empresa que junta los residuos digamos desde la casa que obtiene su ganancia en relación a la cantidad de basura y de toneladas de basura que se depositan en el enterramiento entonces a esta empresa le va a convenir que se tire y se genere más basura y no que se separe en origen y que se pueda de alguna forma tratar hay como una disputa por la basura en algún punto y lo poco que queda digamos que puede administrar la municipalidad son a través de estos puntos verdes y ha hecho una planta de tratamiento de PET entonces por ahí los plásticos los recuperadores se lo pueden vender a esta planta que hay algunos recuperadores que han empezado a trabajar ahí a través de algunas becas o algo así pero son muchos y no dan abasto y lo otro que se le ha cuestionado bastante es que se está pagando hoy alrededor de 300 mil pesos mensuales va a sumar casi 9 millones de pesos una planta de tratamiento de residuos que hemos hecho una lectura crítica después de de ir a la audiencia pública y de analizar porque es una planta que va a generar más gasto energético del que de lo que se va a recuperar porque toda la basura va toda junta tienen una son plantas digamos que ya han mostrado han demostrado ineficiencia toda la basura va junta y como una cinta transportadora que va a separar lo orgánico de lo inorgánico y en definitiva lo que sabemos es que se puede aprovechar el 5% de la basura o de los residuos que llegan si no están previamente separados entonces todo método digamos o modalidad o gestión de residuos que no incorpore la separación en origen en la casa va a ser ineficiente y va a tener costos grandes sociales y ambientales así que bueno como que ellos lo han lo han difundido como algo súper como algo súper positivo y lo peor de todo es que a pesar de estar pagando casi 9 millones de pesos desde que se firmó el contrato hasta ahora no se ha construido nada de esta planta que ya tendría que estar construido por contrato el 70% pero bueno la empresa está con problemas financieros discutida en muchos lugares porque quiebra y con maniobra financiera digamos dudosa y se va con la plata que debe digamos que es de la gente entonces es como una situación bastante compleja que hasta ahora no hay voluntad política como para resolverla en el corto plazo se han de alguna forma lavado las manos y con un gasto municipal muy grande muchas gracias también super interesante proyecto agradecemos la presentación y a ver si puedo establecer alguna relación de cartoneros si es útil a mí me interesaría que Cristina presentase lo que están haciendo con el ITSA porque bueno además de que yo me he tirado cuatro meses aislado en Argentina durante esta pandemia y gente de ITSA me ha tenido pues en su casa me ha tratado muy bien y me ha querido mucho el proyecto me parece de un nivel de potencia no sé si está por ahí con buena conexión Cristina si te apetece nos vamos a pasar un poquito de la hora aunque esto se llame la hora abierta porque yo me he tirado un rollo un poco largo también así que tenemos todo el tiempo que queramos pero Cristina si me puedes hacer un resumen a pesar de que en otra ocasión nos gustaría contar con vosotras aunque ya habéis hecho una presentación previa hace unos meses me gustaría que que nos dijeseis una nueva presentación y una actualización porque también sabemos cómo va el proyecto y bueno pues pues doy la palabra creo que deberías dejar de compartir pantalla para que se la vea ella pero no estoy seguro de eso también ya está me he cambiado me he cambiado a la computadora pero no sé si se escucha bien lo que estoy hablando o si tengo que volver al celular perfectamente perfecto te escuchamos una computadora vieja te escuchamos te escuchamos bueno te escuchamos Cristina todo lo que estaba pensando en contarles sobre la base de un relevamiento que ya está hecho para que vean el resultado ya más prolijo y a ver voy a tratar de compartir la pantalla aunque esto no lo hice nunca todavía pero bueno a ver creo que me va a salir ahí bueno como ya les dije antes la idea es que nosotros podamos no sé si se está viendo no tengo idea porque te vemos a ti pero no vemos la pantalla Cristina te vemos a ti pero no no vemos ¿no están viendo la pantalla? sí ahí creo que sí el documento con el mapa de la provincia sí veo un documento ahí sí está pequeño voy a tratar de agrandarlo la verdad que se ve bien se ve todo como tú quieras acá encontré la herramienta quizás sea esta bueno esto fue un este relevamiento lo hicimos en barrio Estación en barrio Estación que es una localidad la localidad es Colonia Tiroalesa es un pueblo de Córdoba que está inmerso también en una zona de cultivos como pueden ver acá en el mapa este es el barrio y tienes cultivos a los costados totalmente está rodeada de campos cultivados el principal el principal cultivo acá aparte de la soja y del maíz es la papa la papa también tiene mucho lleva mucho contaminante porque es muy fumigada la papa también bueno la idea acá en este estudio fue probar una herramienta que habíamos perfeccionado porque hasta ese momento veníamos utilizando herramientas en papel y había que luego de hacer las preguntas traspasarlas a una base digital y esto llevaba muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo y que no lo tenemos porque bueno somos generalmente muy pocas personas trabajando en esta en este tema quizás convendría que les cuente entonces ya que hay personas que les cuente quién somos ¿sí? el grupo nuestro que se hemos dado el llamar Instituto de Tecnología Ambiental está formado por compañeros que vienen de la militancia principalmente pero con una cierta formación académica tenemos médicos médicas estudiantes de medicina comunicadores sociólogos antropólogos bueno todo es casi por una una antropóloga una socióloga un comunicador un estudiante de medicina tres médicos un abogado y y bueno yo que soy física entonces trabajamos también en compartiendo tareas con o en coordinación o vínculas no necesaria la palabra en vinculación con la Universidad Nacional de Córdoba en este momento con la Escuela de Geografía porque los geógrafos siempre son necesarios para situar la comunidad sustituar el territorio y las herramientas de la geografía realmente son maravillosas pero creemos que hay que empezar a vincular a la academia con las cuestiones la problemática social las problemáticas de la sociedad en este tema que tiene que ver con los agro-óxicos que es bastante difícil lograr esa aproximación entonces en la en esta cuando hacemos los relevamientos somos pocas personas porque bueno ya ven el equipo nuestro es pequeño pero nosotros lo que hacemos es vincularnos con la comunidad que nos requiere porque generalmente vamos donde nos llaman donde no nos llaman entonces siempre en esas comunidades hay un grupo de personas que están dispuestas a llevar adelante los relevamientos entonces hacemos una capacitación previa a los futuros encuestadores por supuesto estudiamos el territorio tenemos reuniones con la mayor cantidad de vecinos posible y una vez que hemos establecido ese contacto ese vínculo a la comunidad hacemos el relevamiento en una fecha determinada son los mismos vecinos los que colaboran en la toma de datos como les decía antes la toma de datos es un proceso digamos si bien el cuestionario lo más o menos estamos conversando con una familia alrededor de 20 minutos es lo que demora en realizar una encuesta así que si cuando si lo que hemos visto es que si lo tomamos en papel después tenemos muchísimo tiempo de la carga de datos y es una tarea que se cometen errores generalmente es muy imprecisa entonces descubrimos una herramienta libre que está en la base de de Cobos que es una iniciativa de la universidad de Harvard una colaboración para situaciones de emergencia de catástrofe entonces también es de uso libre y sobre esa plataforma nosotros montamos nuestra encuesta de manera que vamos con los celulares con las tablets hacemos la encuesta los datos quedan inmediatamente almacenados en la base de datos una planilla excel los datos están georreferenciados y a partir de ahí empieza el proceso del análisis de esos datos y luego la elaboración de un informe en la que intervienen especialistas justamente estadísticos epidemiólogos y bueno siempre como son trabajos colaborativos hay un equipo trabajando en ese informe cuando está listo volvemos a la comunidad y entregamos ese informe en forma verbal y también le hacemos entrega de digamos digital en papel en fin el formato que ellos prefieran y con esa herramienta los vecinos pueden ir a pelearla el consejo deliberante o bueno en fin utilizarlo como a ellos les parezca porque esto es una los datos son de la comunidad por supuesto nuestro trabajo es absolutamente desinteresado y a pulmón así que siempre nos está costando nos está costando un poco porque digamos estos años que llevamos trabajando han pasado por el instituto muchos compañeros y compañeras y que no se han podido sostener porque han tenido que buscar otros trabajos y la verdad que cuesta mucho mantener un equipo humano cuando hay tantas presiones económicas pero bueno al margen de eso creo que vamos pudiendo realizar una tarea sostenida en el tiempo y bueno les quería mostrar algunos de los resultados que hubimos por ejemplo ahí en Colonia Tirolesa aunque lo más orgulloso que estamos es el trabajo que hemos hecho en Barrio Ituzangó Anexo es un trabajo que todavía no lo podemos mostrar porque todavía lo tenemos ahí antes que lo vea la comunidad nosotros no lo mostramos a nadie primero es la comunidad la que tiene que verlo pero como en Colonia Tirolesa ya hemos presentado los resultados posiblemente bueno es lo que les quiero mostrar acá brevemente por ejemplo les muestro esta es la a ver se está viendo o no todavía no no tengo que compartir en ese momento no hago yo un apunte mientras la pones que Barrio Ituzangó es un barrio de la ciudad de Córdoba rodeado también por campos de 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 soja y metronquénico y que está judicializada la causa es la primera condena que ha habido que ha condenado un montón de personas incluida la gente que pilotaba las avionetas y bueno es una lucha muy potente llevada a cabo básicamente y principalmente por las mamás de 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 esa población y bueno pone un poco los pelos de punta la verdad saber que veis estar allí porque es terrible un lugar en el que hay malformaciones congénitas niveles de cáncer elevadísimos y un problema pues terrible se me va a ir la luz bueno nos preguntamos como es un estudio epidemiológico preguntamos sobre enfermedades de enfermedades crónicas y de enfermedades y de síntomas agudos acá hay un gráfico donde pueden ver qué tipo de patología refiere la comunidad no se está viendo no se ve muy patenta lo de nuevamente porque tampoco tenemos prisa y volvemos a ver perdón aquí se compartió aquí vamos a ver aquí o abajo es que es un poco lenta la está un poco lenta la computadora bueno nosotros nuestro estudio epidemiológico no solamente cuestiones de salud sino también la excepción del riesgo ambiental eso es muy importante porque nos da una idea y mejor dicho al hacerle preguntas a la población sobre sobre el riesgo ambiental lo hace reflexionar a él mismo sobre el ambiente en el que están viviendo porque normalmente lo que está es naturalizado ellos tienen naturalizado el vivir cerca de los campos fumigados tienen naturalizado los venenos el modo de vida se va naturalizando entonces preguntarle sobre cómo perciben ellos el riesgo del ambiente es como muy importante por un trabajo porque nuestro trabajo no es solamente el resultado del estudio epidemiológico sino es un trabajo de intervención de una acción en la comunidad y la acción en la comunidad es una acción para que la comunidad reflexione sobre el ambiente en el que está viviendo y sobre cómo este ambiente puede estar afectando a su salud entonces respecto de salud preguntamos sobre síntomas de enfermedades cardiovasculares respiratorias endócrinas digestivas ginecológicas articulares psiquiátricas de la piel renales hematológicas neurológicas y autoinmunes esto es en cuanto a enfermedades crónicas y vemos que acá hay una distribución entre cómo está afectando a los niños y cómo a los adultos en cuanto a las a las alteraciones a las enfermedades agudas fíjense este cuadro que yo les quería mostrar donde más este donde más está afectando a la salud es en las cuestiones de las enfermedades respiratorias la piel y mucosas las oculares después están todos los síntomas generales que afectan a un 3,6% de la población la digestiva y las cardiovasculares el aparato respiratorio la piel y las mucosas constituyen lo que nosotros llamamos bueno también bueno los oculares lo que ya corresponde a lo que se llama la primera barrera es decir cómo el organismo ese cuerpo que está puesto en un ambiente contaminado esa contaminación primero altera los órganos que o sea los sistemas que están más expuestos entonces está expuesto el sistema respiratorio y la piel y está clarito en en estos gráficos como estas personas es justamente en esta comunidad lo que más está alterado son sus sistemas respiratorios y su piel un poquito más abajo acá es el número de este es un gráfico que muestra los casos de muerte digamos las causas de muerte y fíjense que las causas de muerte más más referidas son las respiratorias en un 24% superior al cáncer superior a los tumores malignos y superior a las causas cardiovasculares siendo que en el mundo se refiere que la primera causa de muerte en el mundo son las causas cardiovasculares sin embargo en esta comunidad las personas han fallecido antes por causas respiratorias o por tumores malignos bueno estos gráficos nos dan muchísima información que se haría como largo ponerle sacar el fútbol acá pero este es un gráfico por ejemplo que nos muestra los niños que nacen con una formación miren es el 10% de la población eso es altísimo es altísimo que el 10% de los niños vengan con algún problema de malformación congénita también es muy frecuente el tema del bajo peso al nacer eso también si bien muchas veces la población esconde porque les digo que es muy duro y no todo el mundo refiere una malformación o cáncer son como cuestiones muy privadas y que son difíciles de relatar pero sin embargo las mamás siempre dicen cuánto pesaron sus bebés al nacer y la verdad es que el peso al nacer de los bebés es como como que es una causa realmente de estar revelando que esa mamá estuvo expuesta a un ambiente que no era sano porque fíjense que que en este en esta población había 2% no se escucha te perdimos durante 2 segundos pero has vuelto has vuelto Cristina estás ahí miren hay un 13% de bebés que nacieron a término y un 9% de bebés que nacieron también en pretérmino pero que tienen un peso menor a los 2 kilos y medio y estos son bebés prematuros en cuanto a peso y eso realmente está revelando una deficiencia muy grande y una afección muy grande a las mamás embarazadas entonces todos estos datos que nosotros vamos recopilando nos va dando idea de de que realmente cómo está afectando ese ambiente contaminado a la población acá en este gráfico que ahora voy a chicar un poquito es lo que está lo que yo les decía antes como la percepción del riesgo ambiental de las personas ¿no? cómo ellos ven ellos que perciben ellos como peligros ¿no? y entonces en esta comunidad por ejemplo el 23% de la comunidad percibía que era peligroso los campos de siembro industrial que los mosquitos que pasaban por ahí y les fumigaban con mosquitos era el 17% ¿cuántas personas veían camiones con agroquímicos estacionados frente a la vivienda? era un 11% siendo que a ver la legislación dice que no puede haber camiones con agroquímicos dentro del 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 perímetro urbano sin embargo el 11% de la población refiere que estos camiones están estacionados ahí bueno en fin lo que así con un paneo rápido les estoy mostrando porque cada uno de estos ítems es es como para sacarle bastante el jugo ¿no? por ejemplo también este gráfico nos muestra en que las las personas que de repente están en relación a una actividad agrícola que son el casi el 25% de la población el 11,6% trabaja en la distribución y almacenamiento y comercialización de pesticidas hay un 9% que produce con pesticidas y solamente hay un 3% que produce sin químicos y un 0,4% que está en la aplicación de productos químicos entonces entonces el mundo el mundo de los aplicadores es un 0,4% frente a un casi un 20% de personas que están comercializando los productos los pesticidas entonces lo que quiero decir es que con la encuesta que nosotros llevamos adelante se pueden sacar muchísimas se pueden sacar muchas conclusiones que no que no quiero me parece que no quiero abundar muchísimo en esto pero como para que tengan una idea de del tipo de de respuestas o del tipo de informes que nosotros podemos entregar a las a las comunidades y realmente las personas están bastante sorprendidas cuando se ven las personas en el informe tienen idea de la de la gravedad de la situación pero cuando ven todo en su conjunto este realmente toman conciencia de digamos de su realidad y también lo que quiero contar es que cuando hacemos estos relevamientos las personas en las comunidades están muy predispuestas a hablar están muy agradecidas porque nadie las escucha y que alguien vaya a interesarse por esta situación para ellos es un motivo de desahogo un momento de desahogo y si bien algunas personas prefieren no hablar porque a lo mejor tienen intereses porque bueno están relacionadas con con la producción agrícola complicida la mayoría la mayoría tiene mucho para contar vivimos momentos de de acercamiento humano muy realmente a veces de una una potencia y de una son muy hay momentos muy emotivos porque las personas te cuentan te cuentan sus dolores y tenés que estar muy bien preparado para para dar ese abrazo que las personas están necesitando así que para nosotros no es solamente entrar a una casa hacer unas preguntas fríamente sino un contacto con la comunidad un contacto humano con la comunidad y tratamos que nuestro trabajo al final refleje eso que estamos creando vínculos entre entre seres humanos respondiendo creo en definitiva al concepto que tenemos de ciencia digna que eso es lo que está impulsando todo nuestro trabajo es la filosofía de la ciencia digna ciencia digna no no y en homenaje a Andrés Carrasco a quien nunca dejamos de invocar en nuestro en nuestra presentación bueno si tienen alguna pregunta compañeros me van a ayudar a que yo muchas gracias yo me quedaría con 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 esos dos extremos que has dicho principio y final uno que no vais allí donde nos llaman ir vais donde sois llamadas y así operamos nosotros desde el INVEC también si a nosotros no se nos llaman nosotros no vamos a los lugares porque si no se nos llaman no somos necesitados y y esto último que has dicho de la generación de vínculos y de y de ir más allá de la propia herramienta que me parece autodefensa pura y dura que siendo comunitaria sigue el método científico también pero me parece así súper importante este enfoque que tenéis humano y de generación de vínculos y de mantenimiento de los afectos y es muy agradecido no sé si Daniel Igna gracias muchas gracias si quieres aportar algo más Daniel si quieres presentar algo más tú finalmente o claro después de la presentación de Cristina con este nivelazo pues aplicar bueno sí yo para comentar bueno le agradezco a Cristina que nos haya contado la presentación sé sé lo que es nos hemos nos hemos cruzado por ahí nos bloqueó Monsanto en algunos eventos de esos más en la lucha pero y sí en las comunidades afectadas es durísimo por ahí un poco ahora también para comentar voy a con este grupo de investigación vamos a presentar en unas becas de salud investiga que larga el ministerio de salud en el marco de un trabajo que vienen que vienen haciendo desde la universidad de Rosario que vienen evaluando el tema del cáncer y la otra parte que le falta obviamente en sitios digamos agrícolas y comparando estas estadísticas y específicamente ahora la otra parte sería lo de malformaciones no sé si si Cristina conoce a como es que se llama Florece Delgado sería de la universidad de Villa María y Leandro Duarte de la universidad de Rosario que si saliera la beca trabajaríamos en conjunto para justamente este tema específico y vi en el trabajo como que hacen algo de ecoepidemiología no sé bien a qué hacen referencia pero bueno ojalá que que tenga digamos como este perfil que mencionas de ciencia digna de ciencia colaborativa más conciencia ciudadana en contacto con la comunidad generando vínculos ojalá digamos que sea digamos de ese perfil y por ahí digamos esta posibilidad de trabajo hacen que que uno pueda llegar digamos al territorio ¿no? porque como decía es difícil sostener la militancia y uno ahora por ahí está más abocado a la ciudad en la que vive y no está tan en contacto con la región porque bueno eso no es fácil coordinar un grupo de trabajo salir al territorio organizar cuando uno tiene que sostener también de alguna forma su vida o un alquiler o lo que sea entonces bueno y lo fuerte también emocionalmente que son estos encuentros estas interacciones y estos vínculos pero bueno eso como que la la comunidad lo necesita las comunidades de pueblos fumigados están como bastante expuestas y de algún punto indefensas entonces por ahí quienes estamos desde las universidades desde los centros de estudios desde la organización ciudadana nos debemos también por ahí poder llegarnos a esos territorios y darles como una mano y empezar a interaccionar porque si no solo ellos como que y solas no pueden dar una lucha y correr las fumigaciones o generar otros modelos de producción y me parece que esa por ahí interacción y contención es fundamental así que bueno gracias Cristina por ese trabajo por lo que vienen haciendo y ojalá que si si puedo continuar en esa en esa línea tenga más contacto con las comunidades que por ahí ahora dentro de la ciudad bueno justamente el próximo paso que queremos dar es que la herramienta que ya como dije es digital la podamos ofrecer a las comunidades que así lo requieran para que se pueda hacer vía de forma virtual bueno estamos pensando en eso porque la pandemia también nos tiene a todos ahí atados no nos deja salir y de alguna manera también esto nos permitiría agilizar la toma de datos para que podamos tener una una información de todos los pueblos de una gran cantidad de pueblos y poder hacer un mapa generalizado de la de la patología tanto agudas como crónicas y ya tener una una mirada un poco más general sobre el territorio y es importante que sea siempre la misma herramienta porque desde la digamos lo que ya los los epidemiólogos y los estadísticos nos han dicho que si las las encuestas son diferentes no se pueden comparar entonces es importante que sea la misma encuesta que se aplique en varios pueblos para que podamos hacer ese cruce de datos por eso es que el próximo paso que queremos dar es ver la forma de ampliar nuestra capacidad para que más pueblos se puedan sumar a esta iniciativa y ahí es donde siempre estamos ahora estamos requiriendo colaboración para para poder plantear un para poder hacer un diseño muestral y también sistematizar el análisis de los datos en base a algunas variables elegidas que con un medio de un script y un programa corra solo y nos pueda automáticamente dar los resultados una vez que se han tomado los datos pero eso es un es nuestro proyecto a largo alcance ojalá que en este próximo año en este año lo que queda este año y en el próximo ya la tengamos herramienta lista entonces ¿por qué digo esto? porque todas las colaboraciones que puedan dar son más que bienvenidas y también si nosotros todas estas herramientas que estamos elaborando ponerla a disposición de quienes la quieran utilizar así que ojalá que podamos trabajar juntos Ignacio y Pablo los compañeros que están allí yo creo que de esto va a salir un trabajo muy poderoso muy potente Cristina yo no estoy relacionado a la comunidad académica en sí como ustedes como vos como Ignacio pero soy un técnico y creo que podría colaborar en las cuestiones que comentaste recién digamos las cosas que por ahí estamos haciendo INA las hemos trabajado juntos entonces todo lo de referenciación lo que se está hecho lo que lo que está hecho siempre está hecho con de alguna manera que sirva que se pueda reutilizar esto que decías del script también me interesaría ver si después nos juntamos y me contá más detalles pero en esas cuestiones más técnicas estoy en condiciones y bueno admiro el trabajo que hacen ustedes y sería un gusto grande por colaborar más que agradecida más que agradecida después vamos a conversar con el que sabe más del tema así que sí juntemos ahora cuando cortemos hacemos un link de correos electrónicos y ya quedan ya quedan gracias José no sé si bueno nos hemos pasado largo un pedido con mucho gusto voy a silenciar este micro mientras no sé si quieren hacer alguna intervención más si quieren hacer alguna pregunta más tendría que comprobar también cómo está el tema en el youtube que creo que hace un radio que está medio parado y si no pues podríamos ir dejándolo aquí no hay más preguntas en el youtube no sé si aquí las presentes si Daniel tú quisieras hacer alguna intervención más sobre tu trabajo creo que dejaríamos para otra otra jornada me interesaría más avanzar con Cristina en lo que se pueda colaborar más que contar otra cosa super pues entonces entonces lo vamos a dejar aquí informando también que mañana vamos a tener a José Matías que es científico es químico y él nos va a explicar cuál es la situación en un pueblecito de Murcia en el sur de España concretamente en la Unión en la que hay dos escuelas que en los terrenos de la escuela pues hay elevadas 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 presencia de metales pesados de todo tipo hay arsénico hay plomo llevan años denunciándolo la judicatura lleva años tirando hacia atrás los recursos y hay nenes pues que llevan del orden de los tres años jugando en unos terrenos altamente contaminados y mañana él nos explicará pues cuál es la situación qué es lo que están haciendo y será también una jornada un poquito dura será dentro de esta línea de sesiones en las que organizaciones en defensa del territorio presentan su conflicto a la que os invitamos también a participar a la misma hora a las 16 de Argentina y a las 21 de España y el miércoles tendremos una tercera sesión en la que haremos un pequeñito sensor de conductividad que enseña al principio el Coquí tendré yo aquí unas herramientas y lo montaremos y veremos cómo suena será una cosa muy muy pequeñita también pero bueno os invitamos a participar quien quiera que esté viendo este vídeo en diferido que nos escriba a imbeca arroba tutanota.com y podrá participar aquí en la sala de videoconferencia o si no pues a través de las emisiones en abierto así que si queréis hacer unas palabritas de despedida yo os agradezco mucho vuestra presencia para mí ha sido un gustazo contar con vosotros de aquí y os saco muchas gracias estás sin sonido Cristina tienes que activar el micro que antes entraba ruido y apague todo vamos a hacer Cristina Daniel Igna bueno agradecer por la participación agradecerle a la hora abierta la iniciativa que me parece súper súper que podamos vincularnos a través de esta plataforma y bueno compañeros la alegría de poder compartir la verdad un lindo momento que hemos pasado y ojalá que sea de provecho para las comunidades creo que sí me encantó muchísimo el trabajo que están haciendo en Río Cuarto me dio mucha alegría encontrarme con Ignacio nos conocimos nos conocimos también por la mutua admiración que le teníamos que le tenemos a Andrés Carrasco así que eso es un bonus track muchas gracias 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 a vos Cristina y bueno también feliz de habernos encontrado de vuelta y bueno poder compartir esta experiencia y nutrirnos de lo que se viene haciendo en distintos lugares y hasta aquí mismo cerca que por ahí estamos a 200 kilómetros pero que parece que es poco en un mundo hiperconectado pero por ahí se hace difícil los encuentros así que bueno gracias a todos y todas y Public Lab y esta y este trabajo que vienen haciendo que nos nos vuelve a encontrar así que muchas gracias y a Dani que me presentó esta esta actividad hace tiempo así que bueno gracias gracias yo muy contento también agradecerles a todos junto con Ignacio Ignacio me va mostrando un camino yo conocí a Carrasco por Ignacio digamos Ignacio me abre a mí un montón de cosas que yo desconocía digamos lo mío había sido más estrictamente lo técnico y con él estoy viendo otro aspecto que a mí me había quedado siempre afuera y bueno y gracias solamente y un gusto grande y espero colaborar con el trabajo de Cristina gracias muchísimas gracias muchas gracias Miguel Arturo no sé si Arturo está me voy a despedir yo por él ahora que no hemos hablado nada muchas gracias chicas y y venga y un abrazo y nos vemos ya a la misma hora pues muchas gracias muchas gracias a todas ha sido un gusto seguimos mañana más pasado mañana más y el mes que viene más también así que seguimos viéndonos y creciendo redes así que muchas gracias por estar aquí y por esta magnífica conversación así que todavía nos despedimos chao 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 Gracias.